Hola, estamos en una nueva edición de la serie de Teatro Invita desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Y hoy está con nosotros una persona que no necesita presentación, la productora empresaria Soraya Sánchez. Gracias Soraya por haber aceptado esta invitación. Gracias Mario, gracias a esta iniciativa tan espectacular. Tú eres jerezana, estuviste en la IUPI hace algunos años, me imagino que has vuelto. ¿Qué piensas cuando vuelves a entrar a este recinto que fue el que te acogió cuando estabas iniciándote en el mundo académico como estudiante? Sobre todo el teatro, a mí este teatro me mueve mucho porque era ese sentido de yo quiero producir algún día, ¿no? Así que a mí la IUPI me encanta, yo digo que la IUPI tiene una magia que no termina nunca, no importa lo que pase, no importa los años, no importa otros lugares, tú sabes, tú entras a la IUPI y tú te sientes como que es parte de tu vida y que se queda siendo parte de tu vida y que las experiencias vividas aquí no se olvidan. Ese es el sentimiento, ¿no? Yo venía ahora que entré por la Barbosa, di la vuelta, llegué hasta acá, entonces ver la torre, o sea, sigue siendo la misma emoción, no importa las veces que vengas. Hablaste de producir, pero antes de ser productora, tú hiciste otras cosas en la vida, soñaste quizá con otras cosas, entre ellas pues el periodista, me acabo de enterar que también estudiaste contabilidad, eres contable. ¿Cómo llegas? ¿Cómo empiezas a derivar hacia el mundo de las comunicaciones de una carrera tan distante a eso como son los números, ¿verdad? La contabilidad. Sí. ¿Cómo derivas hacia este mundo? Yo estudié contabilidad porque mi mamá me decía que había que estudiar algo para ganarme la vida, entonces no me veía como doctora ni como abogada, lo más fácil era la gerencia, ¿no? Era entrar por gerencia. Pero siempre quise estar en los medios de comunicación, pensando que iba a ser muy difícil accesar a los medios de comunicación, pues la complací y entonces estudié contabilidad. Pero yo digo que la intención, ¿verdad? El foco siempre estuvo en los medios. Así que mientras estudiaba y luego trabajaba, colaboraba. Hacía reportajes por 25 dólares. Nunca me olvido, entre 25 y 30, dependiendo, para la revista TV Guía. Mario Previdi y Juan José Jiménez fueron mis primeros mentores, los que me enseñaron cómo se, ¿verdad? Cómo se escribía, cómo se diagramaba una entrevista. Y como te contaba hace un ratito, yo digo que lo deseé tanto y tanto que el universo me lo concedió, porque al poco tiempo, llevaba ya como ocho o nueve meses trabajando oficialmente dentro de una firma de contadores públicos. Surgió una plaza en la revista y me llamaron. Y era menos dinero. Y entonces eso no me importó. Pues fuera como que, oh my God, por ahí voy a entrar. Así que fue bien fácil para mí decidirme a seguir este, el mundo del espectáculo, ¿no? A partir de ahí es que tú comienzas de alguna forma también a, al adentrarte en este mundo, empiezas a sentir la curiosidad de producir. Exactamente. Algo que, no sé, eso no se estudia. Tú no estudias como productora, ¿no? No hay una carrera como tal. Eso se aprende en la calle, se aprende en el día a día. ¿Cómo fue esa transición del periodismo de espectáculos, ¿verdad? Al mundo de la producción. Después de trabajar en TV Guía, yo me moví a la revista TV y novelas. De hecho, una revista que el origen era en México. Decidieron abrir Puerto Rico y una artista que en ese caso era Lisset Álvarez. Es Lisset. Lisset, cuando estaban buscando quién podía dirigir la revista en Puerto Rico, me recomendó. Porque yo la había entrevistado varias veces. Fue algo que yo nunca lo olvido, ¿no? Porque fue esa patadita. Y estando en TV y novelas, que estuvimos allí dos años, tuvimos la oportunidad de hacer los premios TV y novelas, que era una franquicia que venía de México. Y fue la primera vez como mi primer encuentro con la producción de un evento en un teatro, en ese sentido, ¿verdad? De desarrollar un proyecto de la nada hasta llevarlo a un escenario. Y eso fue como que dije, bueno, yo como que me veo aquí. Me gusta mucho esto. Y en esos días, como seis o siete meses después, Luna, la cantante Luna, gran amiga mía, estaba en un proceso de romper con su manejador, con el marido, con todo. Y acababa de hacer un disco que se lo había producido Glenn Monroe. Se llamaba Yo que te adoré. Y me acuerdo que le dije, y ella estaba muy golpeada por su situación. Y le dije, vamos a hacer un concierto. Vamos, venga, vamos a hacer un concierto en Bellas Artes. Y fue esa primera vez donde me tocó vender propuestas, buscar auspicio. Así que fue bien fácil en aquel momento. Y yo dije, wow, esto es muy fácil. Esto yo lo puedo hacer el resto de mi vida. Luego me encontré con que ganabas en uno y perdías en otro. Y no era tan fácil como... La competencia era fuerte. Como parecía. Era la época de Ángelo, de José José en Puerto Rico. Yo llegué al mundo del espectáculo en una etapa muy linda. Muy efervescente. Muy efervescente. Telemundo produciendo novelas, los conciertos, los artistas, Bellas Artes empezando, como quien dice, tú sabes, aquí mismo en el Teatro de la Universidad. O sea, era... Todos los fines de semana algo estaba pasando. Los hoteles tenían los conciertos etnita en el hotel este de condado. El Hotel San Juan tenía el Chico Bar, pero también tenía el... Desde allí se hacía un programa de televisión que lo hacía Gabriel Suau. Como que todos los días tú tenías algo que hacer. Y era... Fue una época muy especial del... Y duró, duró casi 20 años. ¿Qué empezó a cambiar en la industria? Antes de llegar a esto que estamos viviendo desde marzo del año pasado. Pero ya antes de marzo del año pasado, la forma de producir, cómo se mueve el negocio, había empezado ya a cambiar desde antes. Mira, yo recuerdo que cuando yo hice un proyecto que se llamaba la Convención Tu Música, que era parte de los premios Tu Música, los originales. Y yo nunca olvido que en aquella convención un... En una de las charlas que se hacían, Roberto Sueiro comenzó a hablar de lo que iba a pasar en el mundo de la música, cómo la tecnología iba a llegar, cómo la música iba a hacer download. Y aquello parecía que estaban hablando de un futuro que nadie entendía. Ciencia ficción. Cómo el compositor iba a tener... Estar a salvo, cómo las disqueras iban a desaparecer. O sea, que Roberto es muy apasional. Muy apocalíptico eso. Sí, era una descripción del mundo y del negocio muy... que asustaba. Bueno, no pasaron... Él decía, no, eso va a pasar en 20 años. Pues no pasaron 20 años. Yo te diría que en 10 años empezamos a ver ese cambio donde las disqueras comenzaron a cerrar, donde los grandes presupuestos para los artistas comenzaron a mermar, donde el género urbano empezó a colarse de una manera muy particular por debajo de la mesa. Y ese cambio entre lo digital y lo... ¿verdad? Lo que sentimos, el disco. Lo análogo. Lo análogo. Lo análogo. Ha sido determinante en ese proceso de qué pasó, cuando me preguntas qué pasó. Yo creo que muchos artistas se perdieron en el camino de cómo mercadear su música. Al desaparecer las disqueras, los que tenían los sellos independientes que aprendieron a mover el asunto este de digitalmente, tú estar en tantos países a la vez, pues hizo su mella, ¿no? Tú te diste cuenta a tiempo. Pues mira, conmigo pasó algo muy particular y qué bueno que lo traes porque yo me dejo un poco de la música y me enfoco en la televisión. Empiezo con Tele 11 a hacer Anda Palcará, hago Objetivo Fama, que era un proyecto espectacular. Y hace como dos años, y seguía en la producción de televisión. A mí la música y la parte de management me ha gustado siempre mucho, pero la había dejado como aparcada. Y hace dos años, un amigo me llama porque quería lanzar un disco en el género urbano y yo le digo, eso, yo no sé nada de eso. O sea, yo sé que lo que es mercadeo y lo que es promoción, pero esa vuelta, como dicen los reggaetoneros, yo no tengo idea de cómo es. Y él me decía, no, pero es que tienes que ser tú. Y le dije, mira, dame tres meses, dame tres meses y déjame ver si yo lo logro entender, porque yo soy de esas personas que necesito poder saber de lo que estoy hablando y lo que estoy haciendo. Y te digo que encontré mi nuevo amor. Aprendí el proceso, aprendí el proceso de distribución digital. Aprendí cómo tú sacas un disco, cómo tú sacas un tema, cómo sacas un sencillo. Y he vuelto a la música y decidí revivir los premios tu música, pero entonces enfocados más en el mundo urbano. Más otros códigos que se mueven en este tipo de repertorio, en este tipo de música. Y ahí me estoy desarrollando nuevo. Ha sido como empezar otra vez. Hay una persona que yo admiro mucho, que se llama Richard Branson, que dice que cuando una oportunidad llega, aprovecha y después aprende de ella. Aprende a hacerlo. Así que estoy viviendo con una etapa muy chévere, porque curiosamente lo que ha pasado en el mundo de la música es interesantísimo. Tú sabes, ver cómo tú con una canción puedes llegar al mundo despacito. Ahí lo tienes. Porque la subiste en YouTube, porque empezó la promoción. Entonces tú puedes hoy en día ver a través de mi celular, yo puedo ver el artista que está trabajando, cómo está haciendo en México, cómo está haciendo en Chile. Ah, pues si en Chile funcionó mejor el tema, pues buscas un exponente del Chile y haces una colaboración. Y ves los números subir, ves el dinero subir. O sea, puede ser un poco retante para los que tienen mi edad o los artistas un poquito más de mi generación, pero es espectacular. Es espectacular cómo tú, con menos dinero y sin una multinacional detrás, si no la tienes, puedes hacer que tu música llegue al mundo entero. Marzo del 2020. ¿Te toma por sorpresa lo que pasó? Totalmente. Nosotros fuimos el último evento que se hizo en Puerto Rico. Fuimos nosotros los premios urbanos, que fue el 3 de marzo, y el Festival de la Salsa. De hecho, algo que no he contado, en los premios, esos días de los ensayos, una artista estaba bien enferma, muy enferma, con laringitis, fiebre. Y cuando terminaron los premios, ya se hablaba del COVID. Y cuando los premios terminaron, me llama un coreógrafo y me dice, fulana, parece que tiene COVID. Y entramos todos en pánico porque todo el mundo había estado con ella. Los bailarines, los productores, el stage manager. Gracias a Dios no tenía COVID. Pero si no llega, o sea, una semana después, el 9, fue el cierre en Puerto Rico. Así que realmente yo produje el último evento multi, ¿verdad? De público que hubo en el país. Y sí, o sea, lo que en principio era como algo surreal, se ha convertido en algo que le ha cambiado la vida, no solamente al mundo, sino sobre todo a esta industria que yo represento. En lo personal, después hablamos de lo profesional ahora, pero en lo personal, Soraya, ¿cómo has vivido este proceso? ¿Cómo lo has reflexionado? ¿Cómo lo has proyectado? ¿Qué tan diferente eres ahora de lo que eras en marzo del año pasado, después de vivir estos procesos? Yo te tengo que decir, y es muy fuerte lo que voy a decir porque ha habido mucho sacrificio en el camino, ¿no? La gente que ha muerto, los amigos que hemos perdido, los familiares. Pero yo te tengo que decir que para mí ha sido una época bien especial, donde frenar, detenerse, repensar la vida, repensar lo que te hace feliz, lo que quieres para el resto de tu vida, ha sido como que el norte para mí, por lo menos en lo personal, para mí, para mi familia en este proceso. Así que yo soy una optimista compulsiva y yo he tomado esto como un tiempo para mí, ¿no? Para poder bajar las revoluciones y ver si quiero seguir viviendo como vivía, que todo era para ayer, no había tiempo para nada, un proyecto tras otro. O el mundo no se acaba, solamente si frenas un poquito puedes escoger mejor el proyecto que quieres hacer. En vez de hacer cinco, no tienes que hacer dos o tres o uno. Así que yo, para mi familia, el tiempo con mis hijos, que todos son adultos, pero hemos vuelto a reencontrarnos en la casa con mi esposo. Ha sido un proceso de mucho crecimiento espiritual, emocional y físico también. Y en lo profesional. Ver que aunque de todas formas ya estábamos viviendo en un mundo digital, donde no todo era presencial, donde estaba todo esto que ya está siendo más cibernético, sin duda alguna ha habido un trastocamiento de los espectáculos, de lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Estas preocupaciones nuevas que han surgido en ti como miembro del gremio de productores en Puerto Rico. ¿Qué reflexión te merece, desde el punto de vista profesional, lo que está pasando y cómo se está tratando de solucionar qué se está haciendo, qué no se está haciendo a nivel gubernamental para resolver esta situación? Sí, yo pienso que ese es el mayor reto que tenemos ahora mismo, el mundo de la producción de espectáculos, teatro, todo. Somos la industria más golpeada, sin lugar a dudas, o sea, no hay duda de que somos la industria más golpeada, con el respeto a todas las demás. Y lo más triste es que no vemos una luz al final del camino, al día de hoy. No vemos una posibilidad, no vemos una apertura para sentarnos a hablar y poder presentar un plan. Pero sí vemos actividades en teatro, sí vemos que se usan nuestros teatros para asuntos gubernamentales, por ejemplo, y no nos están dando el espacio para presentar una propuesta donde podamos decir, mira, estamos listos y estamos preparados para enfrentar la puesta en escena de una obra de teatro, de un concierto. Aunque sepamos que hay que limitar unas cosas, yo creo que en este punto ahora mismo hasta los artistas están dispuestos a bajar sus precios. Yo tengo una cosa que vamos a hacer, es algo digital, pero el grupo de luces y sonido es como, no, Soraya, ¿cuánto tienes? Dinos cuánto tienes. O sea, hay un deseo genuino de mi industria de comenzar a trabajar. Hay un plan. Ustedes, me hablas de que tienen que reunirse con el gobierno, con las autoridades. A partir de un plan que existe, ¿ustedes tienen una propuesta concreta para atajar el problema? Correcto. Nosotros hicimos un plan en el origen cuando era paulatinamente cómo podemos abrir y tenemos un plan de la estructura de cómo lo vamos a hacer. Se lo presentamos al gobierno que salió, no tuvimos foro. En este mes de febrero tenemos una reunión con Desarrollo Económico y el Grupo de Desarrollo Económico. A mí lo más que me afecta es ver cómo, aunque saben que tenemos el plan, aunque saben que tenemos la disposición, aunque saben que hay una industria de más de 200 millones de dólares paralizada en Puerto Rico, es como que, por ejemplo, esta reunión de ahora la pedimos hace, pasaron dos meses para que no las dieran, ¿no? Entonces es un poco frustrante porque es como yo te digo, o sea, hay unos productores que sí hacen el coliseo, por ejemplo, y con un coliseo viven todo el año y tienen otros métodos de ingreso, pero hay unos productores que es el gremio de nuestra industria, los productores de teatro, los productores de eventos más pequeños, los que consiguen los bookers de los artistas, los kiosqueros, las luces, sonidos, tarimas, ¿tú sabes? No podemos ver esta industria como que, ah, son productores, ellos tienen dinero y ellos pueden resolver. No, al contrario, hay una industria de verdad golpeada que necesita que el gobierno ponga su visión allí y no nos sigan diciendo que, bueno, cuando esté el país vacunado, pues hay una posibilidad ahí, no nos parece justo, porque otros mercados tú estás viendo cómo están funcionando, las iglesias están funcionando, los restaurantes, los gimnasios, con unas, ¿verdad? Con unas condiciones. ¿A qué atribuyes esta actitud, esta incongruencia? Esa es nuestra gran pregunta. Nosotros tuvimos la asamblea del colegio hace unas semanas atrás que tú, de hecho, fue espectacular porque aunque era online, tuvo una asistencia masiva donde pudimos presentarle también a los productores ayudas que hay para ellos, pero ya en este punto no me da ni la ayuda, déjame trabajar. Y yo creo que es una percepción equivocada de la industria del entretenimiento que tiene nuestro país en algunos casos y que tiene nuestro gobierno. Creo que esa es la razón principal. Es como que piensan que a lo mejor como yo hago dos eventos al año, pues no necesito abrir, no sé, trato de encontrarles verdad explicación y muchas veces no la encontramos. Pero no por eso vamos a dejar de seguir intentando lograr este... Mira, ahora mismo nos pasó con las licencias de productor. Hacienda quiere renovar las licencias. Nos dio un límite hasta enero para renovar las licencias de productor para pagarlas. So pena de que tuviéramos, como cuando no pagas a tiempo, penalidades y todo esto. Pero si no están generando. Entonces tú quieres que yo te renueve una licencia, le pedimos un espacio de más tiempo, no los habían dado, era de noviembre a enero, pero todavía enero estamos cerrados y te tengo que renovar una licencia para que no me penalices. Entonces yo digo que es una mala percepción y lo hemos explicado y nos hemos sentado, pero es como una industria con la que yo no quiero bregar. Es algo parecido a eso. Sin duda alguna, esta situación me imagino que ha sido uno de los desafíos más grandes de tu trayectoria como productora. Totalmente. Porque no está en tus manos. Exactamente. Totalmente la solución. Cuando ves en retrospectiva estos 30 años o más, ¿verdad? Ya en el mundo de la producción y piensas en esos momentos memorables que te hicieron comprender que habías tomado la decisión correcta, ¿qué momento te viene inmediatamente a la cabeza? Mira, yo te diría que Objetivos Fama fue un proyecto muy especial. Yo creo que he tenido varios momentos así por la razón de que hemos podido crear con el equipo cosas que no existían. Creo que ese es el mayor reto como productor, cuando tú haces algo desde la nada y lo ves realizarse y lo ves convertirse en un éxito y lo ves y ves que el público lo apoyó y el público lo hizo parte de su vida. En ese sentido, de mayor acceso y alcance, pues obviamente Objetivos Fama tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y ahora en esta etapa que siempre, yo digo que uno siempre tiene que tener un proyecto de vida, ¿no? Han sido los premios urbanos. Ese día que arrancó ese evento y Yadiyanki dijo, Puerto Rico haciendo historia por primera vez y que el mundo entero nos vio a través del satélite, fuimos a 140 países, tú sabes, se ha convertido en una propiedad que va a continuar. Pues en esta etapa fue eso, ¿no? El poder adaptarme a los tiempos y ya no tanto lo que hacía antes, sino entrar en unas nuevas facetas ácido también. Así que yo, en resumen, he tenido una carrera muy fructífera y muy sabrosa y llena de cosas de muchas satisfacciones, tú sabes. ¿De algún momento que no quisieras recordar, pero que sigas recordando? Que no quisieras recordar, déjame pensar. Yo abrí un proyecto de salsa en el viejo San Juan y fue un proyecto duro, se llamaba Latin Root. Sí, Latin Root fue uno de los proyectos que todavía... Sí, yo te diría que fue un proyecto que... Pero lo quisiste, lo amaste. Lo amé mucho, pero si pudiera volver atrás a lo mejor no me metí ahí, ¿no? Fue un proyecto que me trajo también algo de sufrimiento. Pero bueno, todo es enseñanza, todo sirve para crecer, no hay mal que por bien no venga. Y lo que no está en Google de ti, ¿verdad? Si a ti te googleamos, pues vemos cuál es tu bio, tu resumen. Pero eso que la gente no sabe de ti, ¿cómo te llevas tú contigo? ¿Cómo es tu relación de Soraya con Soraya? Mira, yo, a pesar de que tengo nueve hermanos por parte de padre y tres hermanas por parte de madre, yo soy única de mi papá y mi mamá. Así que yo, mientras crecía, fui una persona muy solitaria, tuve una vida muy sola y me independicé muy jovencita, a los 16 años. Entonces, yo diría que una de las mayores virtudes que eso a mí me dio es que yo vivo muy bien conmigo misma. Yo he aprendido a estar sola conmigo misma. Y lo otro que... Una de mis grandes pasiones son mis hijos. No fue hasta que yo tuve hijos. Yo decía que yo no iba a tener hijos porque yo no tenía hermanos, no me llevaba bien como los hermanos. O sea, para mí el ser mamá nunca fue algo como otras mujeres que quiero casarme y tener hijos. Para mí tener hijos no era una prioridad en mi vida. Incluso tuve dos pérdidas antes de mi primer hijo, que mucha gente no lo sabe. Y dije, ah, bueno, pues chévere, pues es que no me toca, pero no me importa que no me toque. O sea, no fue como que lo sufrí. Sin embargo, tengo tres hijos hijos. Y tengo tres hijos más de mis matrimonios que son hijos también míos. Así que terminé teniendo muchos hijos al final. Y te tengo que decir que son mi pasión. Es mi gran pasión, mis hijos. Yo ver a mis hijos desarrollarse, ver a las personas que se han convertido, ver cómo tienen lo mejor de papá y de mamá y son seres, ¿verdad? Independientes, individuales. Es algo que me maravillo todavía. Yo puedo sentarme a observar algo de mis hijos y digo, wow, qué maravilla, ¿no? Entonces sí, eso que dicen que tú, uno de los grandes goals en la vida es tener hijos, creo que sí, que es cierto. El tiempo que te queda libre después de tu trabajo, de tu pasión, de la producción, de tus artistas, de tu familia, de tus hijos, ¿qué otras pasiones cultivas? ¿Qué haces por verdaderamente placer? Me encanta leer. Yo te diría que leer es mi mayor placer. Y para mí leer y leer el libro, o sea, todavía por más digital que estamos, no me gusta bajar los libros en ninguna aplicación. Me gusta esa sensación. Perdón, esa sensación de tener el libro. Así que eso es una de mis mayores pasiones. Y ahora, como con todo esto que hablábamos, cómo la vida cambió, la pandemia y todo, pues empecé a hacer yoga, que me encanta, y a jugar golf. A jugar golf. ¿Y eres buena? No sé. Estoy ahí, tengo días buenos y días no tan buenos, pero lo que me gusta es que es un deporte como conmigo misma, entonces, de enfocarte, de... Así que estoy aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que eso es de las cosas que uno tiene que tener en la vida, ¿no? No dejar de aprender nunca. Y eso para mí es un reto siempre, aprender el asunto de la tecnología ha sido un reto aprenderlo. Creo que mientras tenemos la mente ocupada, hablando de libros, para mí un libro que me cambió mucho la vida fue la biografía de Nelson Mandela. La leí en un vuelo viniendo de Los Ángeles. Eran nueve horas y lo leí completo en ese día. Y de las cosas que... No fue hasta que yo leí ese libro que pude realizar la edad que él tenía cuando fue elegido presidente de Sudáfrica. Entonces tú sabes que tendemos a pensar que a los 40 ya empezamos a decirnos los 50, ya como que vemos la vida que... Empiezas una curva de descenso. Y cuando tú ves como el mismo presidente de los Estados Unidos, ahora con 71 años presidente de los Estados Unidos, te das cuenta que los mejores años de tu vida, en términos mentales, en términos emocionales, llegan realmente con la madurez. No son a los 30 ni a los 40. Así que yo creo que estoy... Yo creo no. Yo estoy segura que estoy empezando a vivir los mejores años de mi vida. ¿Cuál es tu mejor virtud? ¿Virtud? Ay, no sé. No sabría decirte. Yo creo que el amor. El amor. Yo trato de ver las cosas desde el amor siempre. Hace muchos años que aprendí a... Aún las cosas negativas que me pasan nunca pregunto por qué. Siempre pregunto para qué. Y creo que yo creo que si fuera a ser una virtud sería esa. Ver las cosas desde el amor. O sea, quitar el rencor. Hay una amiga mía que era psicóloga que murió el año pasado y ella tenía una frase que a mí me encantaba que era, eh... Inteligencia arriba, emociones abajo. Y yo eso lo uso mucho en mi diario de vivir. Cuando la emoción viene ahí a dañarme el día, enseguida lo aplico. Inteligencia arriba, emociones abajo. Nos dijo que las emociones dominen quien yo soy. ¿Qué cambiarías de ti? ¿Qué cambiaría de mí? No lo puedo decir en televisión. Hay una parte física que me hubiese gustado ser un poquito más. Tener un poquito más. Pero no, no cambiaría nada. Yo soy muy feliz con quien yo soy. Soraya, si la vida se te sentara ahí al lado y te dijera, Soraya, te mereces que te conceda un deseo. Te lo has ganado a pulso. ¿Qué le pedirías? ¿Un deseo? Un deseo. Yo creo que uno de los deseos que tengo es viajar más. A mí me encanta viajar. Una de mis hijas viajaba mucho y en ese tiempo cuando tú estás creando hijos y trabajando, eso no se te da tanto. En esta etapa de viajar, antes de la pandemia empecé a viajar mucho. Y ahora que pase todo esto, estoy viajando como quiera, pero quiero viajar más. Quiero vivir la experiencia de irme un mes para Europa y, por ejemplo, quiero estar en Italia un mes. Y no en el aspecto turístico, sino conocer el país. Quiero ir a Grecia, que no he ido. Así que yo te diría, pero desde ese punto de vista, no como turista, sino como vivir la vida, la experiencia de estar en ese lugar. Así que yo te diría que no vendría mal una vuelta alrededor del mundo como deseo. ¿Eres optimista con lo que pueda pasarnos de aquí al próximo año, a los próximos dos años? Sí, lo soy. Pienso que... Sí, me había dicho que eras una optimista empedernida, pero... Uno de los padres de mis hijos decía que el mundo un día iba a ser como un perro cuando lo bañan, que iba a... O sea, que el perro después que lo bañan se sacude y sale todo el agua. Y yo recuerdo eso. Cuando empezó a pasar todo esto, eso vino a mi mente. Yo creo que lo que ha pasado es eso, es un sacudión del mundo. A mí me... Cuando recibimos el 2020, yo miro mi vida por décadas. Me gusta verla así. Me gusta ver la década de los 30, de los 40, ahora de los 50. Y yo recuerdo que yo escribí... Lo único que yo escribí esa noche del 31, que me gustan las uvas y me gusta todo eso de las velas y los colores. Y en Colombia sacan la maleta y dan la vuelta para viajar. Lo único que yo escribí esa noche fue... Comienzo a vivir la mejor década de mi vida. Y vino la pandemia. Entonces yo decía, ok, como que... Bueno, me voy a enfocar en qué es la mejor década de mi vida. Así que... Empezó con una pandemia. Algo habrá ahí que sabré pronto por qué. El para qué. Pero sigo pensando que estamos entrando a los mejores años de la vida y del mundo. Yo tengo hijos... Yo tengo una hija trans. Y veo como... Veo su lucha. Veo... Veo más empatía. O sea, se ven cosas negativas. Pero enfocándonos en lo positivo, veo... Veo... Veo un mundo cambiando para bien. Algo que no te haya preguntado. Algo que quieras agregar. No, me ha encantado esta charla. Me he sentido como en mi casa. La realidad es que sí. Qué buen proyecto para uno hablar un poquito más a fondo, ¿no? De la vida y de las cosas y de los trabajos. Así que muy agradecida con la invitación. No, y para mí un placer. Un placer. Nos conocemos de toda la vida profesional a la distancia, pero siempre... Un poquito de vida, no tanto, ¿verdad? No tenemos que decir edades. Pero sabes que aquí tienes tu casa. Gracias. No te lo tengo que decir, pero te lo reitero. Aquí tienes tu casa. Cuántas veces quieras venir a hablar con nuestro público, con la juventud universitaria, con la comunidad. O sea, pues tienes aquí las cámaras y los micrófonos a tu disposición. Muchas gracias por la invitación. Y qué rico que hayas sido aquí. Hablemos de producción y del mundo del espectáculo en este lugar tan mágico como el Teatro de la IUPI. La realidad es que ojalá y pronto lo podamos ver lleno y repleto de gente. Pues ojalá uno de tus próximos proyectos lo pueda hacer aquí. Y uno de los próximos proyectos sea aquí, sí. La realidad es que en eso es que tenemos que enfocarnos, ¿no? El teatro está muy dispuesto a eso también y te lo reitero aquí delante de las cámaras. Es un proyecto que Rafa Chávez, su director, lo ha estado. Este teatro tiene que abrirse a las nuevas audiencias. Tiene que tener una pertinencia, ¿verdad? Y eso aplica, pues, al mundo urbano. Totalmente. Así es que esperamos que te pase. Sí, Rafa ha hecho sus pininos con el mundo urbano y le ha salido bien. Ven que sí se puede, sí podemos tener el mundo urbano en el Teatro de la IUPI. Eso me encanta. Bueno, pues tenemos un precompromiso para que cuando eso sea posible sepas que estaremos esperando por ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.